Muy buenas a todos chicos, que tal estáis, soy JotaLobo y hoy os traigo un vídeo de las mejores fusiones para la espada maestra. He de decir que la espada maestra no es la mejor arma de todas, hay muchas combinaciones increíbles, mucho mejores que ella, pero también he de decir que tiene su ventaja ya que se regenera, por lo tanto la podemos volver a utilizar. La primera fusión evidentemente es con el cuerno fino de centaleón plateado. Esta es una combinación muy fuerte en ataque, pero en cuanto a potencia no es de las mejores. Vamos a ver cómo es fuera del subsuelo, ya que la espada maestra fuera del subsuelo tiene 30 de potencia y en el subsuelo aumenta en 15, es decir, allí tendría 45. Vamos a probar cómo es en los dos lados. Como estáis viendo, lo estamos probando con el centaleón básico del nivel 1 y la verdad es que lo ganamos con facilidad. Es una de las combinaciones más fuertes, pero vamos a probarla en el subsuelo y lo vamos a probar con el centaleón plateado acorazado. Vamos a ver si esta fusión es capaz de romper la coraza del centaleón plateado. Y como veis no es capaz ni de dañarla. Es inútil contra este centaleón acorazado. No sirve esta fusión. Si le quitamos la coraza evidentemente sí que sirve y le hacemos muchísimo daño. Daño. Es una combinación súper fuerte en ataque, pero vamos a ver si tiene resistencia. Es decir, si somos capaces de derrotar al centaleón sin que se debilite la espada maestra. Atención. ¿Se va a debilitar la espada maestra? ¿Lo va a conseguir? No. No ha podido con el centaleón. Si nos equipamos el atuendo del espectro, sí que lo podemos derrotar porque este atuendo nos mejora el ataque. Por lo tanto, esta fusión es una burrada con este atuendo o el de bárbaro. Si probamos esta fusión con un Ginox, vemos que le mete bastante daño. Incluso casi sin que se pueda levantar. Es una fusión increíble, pero no de las mejores. Vamos a ver ahora una fusión que es una auténtica locura. Y es con la mandíbula de Moldora, pero para hacer esta fusión bien nos tenemos que equipar el atuendo del espíritu maligno. Porque ¿qué hace esta fusión con el espíritu maligno? Pues este traje lo que hace es mejorarnos la potencia de ataque con armas, fusiones que tengan hueso. Por lo tanto, con la mandíbula de Moldora esto va a pegar muchísimo. Fijaos cómo le mete al Ginox negro sin que se pueda levantar. Es una locuraza. Pero, ¿qué va a pasar con el centaleón plateado acorazado? ¿Nos va a servir? Lo vamos a comprobar ahora mismo. Vamos allá. Ya no se está atacando, no se ha visto antes. Vamos allá. Vamos a ver si es capaz de quitarle la coraza. Con tres toques le ha bajado toda la coraza. Y mirad cómo le mete esta fusión junto al atuendo del espíritu maligno. Es una locura total. Nos bajamos el centaleón plateado acorazado en un momento. Vamos a ver si aguanta esta combinación. Ahí está. Le queda poquísimo. Le queda nada. Ahí va. Los últimos toques. Va a aguantarse. ¡Uh, cuidado! Justísimo. Justísimo aguantado esta fusión. Pero hemos derrotado al centaleón plateado acorazado. Por lo tanto, es una de las mejores fusiones con la espada maestra, sin duda alguna. Y ahora vamos a lo que yo creo que es la mejor fusión para la espada maestra, que es con el cuerno pesado de centaleón plateado. Esta fusión es una locura. Y más si nos equipamos el atuendo de Bárbaro. Vais a ver cómo le metemos al ginox negro. Es una auténtica locura. Mirad. Mirad. Qué palizón le estamos metiendo. En un momento nos lo hemos cargado. ¡Facilito! ¿Qué va a pasar con el centaleón acorazado? ¿Lo vamos a poder vencer fácilmente? Pues lo vamos a provocar. Ahí está. Vamos a ver si se baja la coraza. Madre mía. Tres toquecitos. Tres toquecitos para quitarle la coraza. Vamos a ver qué tanta potencia tiene. Madre mía. Yo creo que es la mejor fusión, sin duda alguna. Le mete muchísimo. Vamos a ver si aguanta para vencerlo. O se va a quedar igual que el cuerno fino. Que de hecho yo creo que le mete más esta fusión que el cuerno fino. Vamos a ver si lo podemos bajar. Si lo podemos derrotar. Le quita muchísimo. Es la mejor combinación, sin duda alguna. Lo matamos en segundos. Ahí está. Los últimos toquecitos. Cuidado. Vencido. Y vais a decir, ¿más o menos tienen la misma duración que la mandíbula de Moldora o el cuerno fino de centaleón plateado? Pues la verdad es que no. Porque nos hemos bajado al Ginox negro también. Si queremos una fusión elemental, que no sea todo ataque. Yo recomiendo las rocas dracónicas elementales. Por ejemplo, la Electro. Mirad lo que le hace. Es que lo inmoviliza prácticamente y le mete bastante. Nos lo hemos cargado fácilmente. El de hielo. Mirad que locura. Congelados. Los Moblins plateados. Y el Goblin plateado. Y ahí se quedan. Facilito. Es de las mejores combinaciones elementales. Una de las opciones, si no habéis derrotado ningún centaleón plateado, es con el cuerno de Moblin plateado. Que seguramente vais a tener todos. Es una combinación más asequible. Y más si la combinamos con un atuendo como el del espectro o el de bárbaro. Vamos a ver si es capaz esta combinación más débil, entre comillas, de quitarle la coraza. Pues sí, señores. Sirve. Sirve esta combinación. Es increíble. Y le hace bastante daño. Es una muy buena opción. Vamos a ver si lo podemos derrotar. Ahí está. Creo que no. Creo que no. Pero, de todos modos, para lo que es, creo que es una grandísima fusión. No lo hemos conseguido. Pero es una fusión súper válida. Me ha gustado esta fusión, sinceramente. Es bastante fuerte. Vamos a ver con el Ginox negro. Le hace bastante daño. Creo que lo podemos derrotar. Justo se levante. Ahí está. Es increíble esta combinación también. Es una parte de monstruo más fácil de obtener que un centaleón plateado. Y es una gran opción. Incluso, os doy otra opción mucho más simple. Más fácil. Y creo que funciona bastante bien. No es tan fuerte. Pero el diamante funciona, chicos. Eso sí. Perdéis pasta. Y no vale la pena. Chicos. Y hasta aquí el vídeo de las mejores fusiones para la espada maestra. Espero que os haya gustado. Espero que os haya servido. Si es así, dejad un grandioso like. Suscríbete si aún no lo estás. Nada más, chicos. Muchas gracias por todo vuestro apoyo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.